Mis veces sin poder con mi prender Porque mi cruz doblaba siempre Mi sufrido caminaba Y hablé con Dios mirando al cielo Y con angustia exclamé ¿Por qué, Señor, por qué Mi cruz pesada es? Más Dios me hizo comprender la realidad Que equivocado estaba yo Cuando mi cruz quise dejar Y poco a poco y con paciencia Fue mostrándome el Señor Que no era tan pesada Esa cruz que me otorgó Y me mostró a Cristo coronado De espinas en la cruz A Esteban perdonando sus verduras A Pablo escribiendo en una húmeda prisión Y pude oír El cántico glorioso El cántico glorioso de los mártires de Dios Entonces comprendí que no era alguna fin Y dije, Señor, Señor, perdóname La cruz se torna más pesada Si dejamos de orar Sin el poder de sus palabras Es imposible caminar Sombras de duda y desaliento Sombras de duda y desaliento Parecieran detener Mi abnegado viajes Hacia la ciudad de luz Si entregamos nuestro yo En el altar de Dios Si renunciamos a este mundo Por hacer su voluntad En aquel día en que arribemos A las playas de Dios Por vida eterna y por corona Nuestra cruz se cambiará Y me mostró A Cristo coronado De espinas en la cruz A Esteban perdonando A sus verdugos al morir A Pablo escribiendo En una hormiga prisión Y pude oír El cantico glorioso De los mártires de Dios Entonces comprendí Que no era duda Aquí en mi cruz Y dije, oh Señor Señor, perdóname Señor, perdóname